Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica porque también es muy importante o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Comenzamos esta lectura Scorpio con dos barajas y el tarot para saber qué persona está enamorada de ti, quisiera bailar contigo bajo la luz de la luna amigos, estáis ya enamorados o en busca de un romance porque vamos a saber quién hay para ti. Puede haber varios pretendientes, un admirador secreto en internet, alguien que llegue a tu vida como este cisne, un alma, una llama gemela que quiera comprometerse contigo y un anillo. Vamos a descubrir su físico, personalidad y que nos va a confesar esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber no sólo qué va a suceder Scorpio entre vosotros dos o qué siente esta persona, sino cómo vais a manifestar todo lo que queráis en vuestra vida, abundancia, dinero, un trabajo, esta relación que entre alguien como tú eres con Sol en Scorpio. El seis de copas, las vidas pasadas, porque amigos, es cierto, podemos tener etapas de soledad, pero ¿quién no quiere compartir la vida con alguien y ser amado y amar tanto como tenemos en nuestro corazón? Hay mucho, amigos. Gracias por estar esta noche, os mando desde aquí muchos besos, abrazos a todos, sabéis que os leo amigos, trato de responder cuando puedo, pero todo el cariño que yo recibo. Lo que mis guías quieren para vosotros es felicidad, abundancia y también son vuestros, porque hay muchos ángeles, arcángeles presentes esta noche. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio en el amor. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de septiembre y próximos tres meses, cruce un dos de bastos, amigos. Aries, vais a recibir noticias de una persona, algunos estáis distanciados con este dos de bastos, y lo digo físicamente, pero hay alguien que se inclina a mirar tus redes sociales, porque este personaje tiene un globo terráqueo, en la carta original, y sus bastos todavía no están en tierra, pero tengo un plan para reunirme contigo. Vais a recibir una invitación, una propuesta o salida de esta persona. Aries, comenzando la lectura. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de septiembre, matrimonio, el Papa, amigos, mirad las cartas y la historia que están contando, porque hay un personaje muy valiente, fuerte, que tiene estabilidad, como en el dos de bastos, aunque quiere más. Y el Papa, matrimonio entrando, con un número 5, arcano mayor y Tauro. Esto quiero amor contigo, poder decirte que podemos tener una relación. Algunos habéis estado casados con esta persona o lo desearíais con la carta del Papa. Le habéis puesto mucha intención con los bastos e intuición, que también representan valor, creatividad, constancia, logros, trabajo, para poder estar los dos aquí juntos en un enlace matrimonial. Esto es lo que quiere esta persona o la que estás conociendo. Scorpio, voy a colocar Tauro en esta carta del matrimonio. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? Chacra del corazón, amigos. Estáis muy enamorados de alguien. O os gusta, estáis conociéndole. Puede ser una mujer. Hay mucha impaciencia por reuniros. Hay una fuerza magnética en la carta del dos de bastos. Y a través de vuestros guías, vuestro Papa os dice, Scorpio, abre tu corazón. Pisa la tierra, eres el agua. Pero también estás en este mundo, sintiendo unos latidos especiales, unas señales. Cuando tú piensas en esta persona, tu corazón puede latir más deprisa. Y yo quiero que ames al mundo. Pero haz meditaciones con tu chacra del corazón, porque hay un elemento muy importante que son los bastos. Creciendo en vuestra relación, ese personaje todavía no está en tierra. Mira desde su propia casa hacia el mar, hacia algo que quiere conseguir, sus objetivos. Y aquí hay un tronco, amigos, pero que ya está echando raíces. Si vosotros os amáis, esta persona también. Chacra del corazón. Hay una unión mística, espiritual, de almas y llamas, con este chakra del corazón y la carta del Papa. Scorpio, ¿qué más? ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, sincronicidades, la reina de copas, en la base de la baraja, búsqueda. O sois pareja de esta persona, Scorpio, o con la reina de copas os vais a convertir en su novia, en su esposa, en su novio. En esta lectura hay pasión con el dos de bastos, pasión por alcanzar algo, pero los sentimientos que yo tengo ahora son muy románticos. Sincronicidades. Scorpio, ¿tú representas en el tarot del seis de copas las vidas pasadas? ¿Has visto muchos números? Decídmelo en comentarios. El 11-11, el 10-10, el 7-7, desbloqueáis vuestro móvil y de repente esa secuencia se repite. O la profesión de esta persona está por todas partes. Salís a la calle y seguís viendo señales o animales. Hay algo que te inclina a pensar, Scorpio, que tú y esta persona estáis destinados a estar juntos. Y no te equivocas, porque los sueños, las visiones que tiene la reina de copas son muy reales. Y tú y esta persona estáis conectados. Mirad qué energía eléctrica. Cuando tú te vas a dormir, sueñas, tu persona está contigo. Tocándote, acariciándote y dándote mucha protección. Así te ve, con una energía maternal, con cáncer. Y estás al cuidado y pendiente de muchos otros. Amistades, pueden ser tus vecinos, tus hijos. Siempre ayudas a todos. Y estás haciendo algún tipo de tareas o diligencias en tu propio barrio. Yo me inclino, Scorpio, no solo por las cartas, sino por lo que dice mi intuición. Que sois capaces de organizar actividades creativas, lúdicas, entre muchas personas para unirlas. Sincronicidades. Cáncer. Búsqueda. Te estoy buscando. Tengo prisa por estar contigo. Voy a tomar decisiones, amor, pero quiero que mientras te sientas cerca de mí, como esta energía que rodea a la reina de copas, coge mi mano, deja que te invite a salir. Porque hay una persona, Scorpio, que te ama mucho y que se preocupa por tu vida, material, económica, por tu salud. No estoy hablando de una relación donde en este momento quiera estar esta persona besándote y abrazándote. Que eso también, sino que quieres saber cómo va tu vida. Ya preguntado. O a alguien cercano o a ti mismo. A través de búsqueda en redes sociales o en lugares concretos donde tú lo veas o la veas. Búsqueda. Con el tarot vamos a saber qué más. Nos dice esta persona. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? El Papa, amigos. ¿Veis cómo son las barajas y el tarot? Es la misma energía, amigos míos. El Papa es Tauro. Un arcano mayor. Tú te vas a sentir con esta persona en casa. Y ha preparado algo para ti especial. En un local. Puede ser un restaurante donde tengas grandes vistas con la carta de búsqueda. Una persona sincera. Discreta. Y que tiene una mirada que a ti te encanta. Y puede ser algo mayor. O que tengáis diferencias de edad con esta persona entre el Papa y la Reina de Copas. Matrimonio. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. ¿Qué más nos dice esta persona? Amigos, las mismas cartas. Cuando veáis esta lectura me lo vais a decir. Es casi increíble. Pero el tarot se sincroniza. Reina de Copas está diciéndome exactamente que vosotros estáis dando vuestro corazón hacia el amor. Hacia esta persona, tu pareja. Tu alma, tu llama gemela. Pero a más personas en tu círculo de amistades. Todos quieren estar contigo, Scorpio. Se sienten en casa. Tenemos una pareja. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De septiembre y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? La alta sacerdotisa y tengo un rey de espadas. Una persona muy intelectual para ti, con mucha sabiduría, junto con la carta del Papa. Muy brillante para ti. Puede ser escritor o que tenga que apuntar muchas notas en su trabajo, despachos, que lleve gafas. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De septiembre. ¿Qué más los enamorados, amigos? En la base de la baraja. Cinco de pentáculos. Tauro. La alta sacerdotisa. Está con el número dos. Apoyáis a muchas personas. ¿Os han llamado Scorpio alguna vez y alguien ha llorado? ¿Os ha dicho necesito tu consejo y estar contigo? Eso hacéis por las personas con esta carta de un consejero y con la reina de copas. Esta carta, amigos. Dejad las inseguridades. Tu persona ha podido tenerlas. Como un alma, una llama gemela. Con la carta de los enamorados. Los miedos van a vencerse. Y amor. ¿Por qué he de estar yo aquí sufriendo y goteando? ¿Teniendo una venda en los ojos? Dios, no quiero estar en este lugar porque es muy duro el cinco de pentáculos. Ha tenido tiempos de mucha soledad esta persona. Si la habéis conocido recientemente, no creáis que tiene relaciones serias con cualquiera que comience a conocer o se encuentre. El Papa, nuestra relación. Mira, amor. Así eres tú y así soy yo. Convincente. Seguro o segura de mí misma. Y tú, Scorpio, estás regalando tu cariño, tu apoyo, llamadas telefónicas, Whatsapp, a muchas personas que también necesitan de tu ayuda. La alta sacerdotisa es la luna, cáncer. Y os dice que sigáis haciéndolo. Y que cuando vosotros necesitéis un consejero, vais a tener personas como este Papa que también os ayuden. Porque, como sois tan generosos, también recibís. El Papa y la alta sacerdotisa. Un rey de espadas, el intelectual. Tu persona es brillante. Va a escribirte, Scorpio. Y hay mensajes entre vosotros. Puede ser redes sociales. Que tu persona que ya ha mirado los posts. Porque el rey de espadas no es frío, es compasivo. Y está en un pedestal. Muchas veces tiene que pensar en su familia, en los negocios, hacer tratos. Puede ser a través de bolígrafos. Tiene que firmar muchos contratos esta persona. Aún así, mira lo que tú haces. Y tú lo sabes, Scorpio. Rey de espadas. Voy a colocar acuario. Amor, te quiero tener así. Como mi reina de copas. Sigue. Comparte tu corazón conmigo. Con la carta de los amantes. Número 6. Géminis. El arcángel que os guía es San Rafael. Escorpio. Pon en tu mente que ya estás con esta persona. Con la carta del matrimonio. Tu chakra del corazón abierto. Amigos. Barajas diferentes. Y quiero que vosotros veáis cuando hacéis esta meditación. Cuando hacéis o abrís vuestro chakra. Vuestro corazón hacia el mundo. ¿Qué ocurre? Que la gente se acerca más a vosotros. Y que vuestra alma, vuestra llama también está más cerca. Tocando tu corazón, tus latidos, Scorpio. Todas las cartas muy sincronizadas. Como pareja, como alma, llama gemela. Así quiero hacer yo contigo. Cuidarte, protegerte, amor. Cogerte de la mano. Que podamos tener y te pueda poner yo un anillo. Tu persona puede ser seria. Pero también es muy fiel. Y amigos. La vida está ahí para compartirla. Como esta carta de los enamorados. Voy a colocar Géminis. Cáncer. El 5 de Pentáculos. Que es Tauro. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? ¿Y qué vais vosotros a hacer? Amigos. Estas meditaciones. Y pisad bien la tierra. También si os gusta escribir. Hacer algo creativo. Con el 2 de bastos. Y el rey de espadas. O firmar un contrato. Es vuestro momento. Seguiréis recibiendo, Scorpio. Porque vuestro corazón es así de gigante. Como el 6 de copas. Ya sabéis que os amo mucho. Gracias a todos. Contadme a quién habéis conocido. O quién es vuestra alma. O vuestra llama gemela. Porque juntos. Sí que vais a estar. Cuando nosotros nos entrelazamos con los dedos. Hay un compromiso serio. Amigos. Gracias. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos. Besos. Abrazos. Bendiciones. 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 bendiciones.